¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Antes que nada decir que el Real Madrid ayer estuvo mal. No hay excusa, el Madrid no salió a competir y la actitud que sacó es totalmente criticable y es un aspecto que hay que corregir para espabilar ya de ya. Porque independientemente de todo, un clásico siempre hay que salir a competir y a por todas. Y el Real Madrid pues no lo hizo. Hasta ahí todo bien, todo lo criticable que queráis. Pero yo de verdad, esto, lo del partido de ayer, demuestra también una cosa. Y es que el Barça y la bancada culé estaban tan necesitados, han sido tantos ridículos, ha sido tanto sufrimiento, que esto es lo que llevo yo avisando desde hace tiempo. A la mínima que el Barça gane un partido, o gane un partido donde le gana el Real Madrid, ya empiezan a vender una nueva era. Ya empiezan a decir, básicamente, que el Barça ha vuelto. Y del Madrid pues se critica todo, ¿no? Es más, os digo una cosa. Se ha criticado más al Real Madrid por perder la final de la Supercopa de España que el Barça cuando ha quedado eliminado por segundo año en la Champions. Y tan siquiera sin llegar a octavos. Lo digo porque, esto es para que veáis el doble rasero, de que al Barça se le ha criticado menos por no llegar ni a octavos en Champions que al Real Madrid por perder la Supercopa de España. Es para que veáis el nivel de exigencia que tiene un equipo y que tiene el otro. Jota Jordi, el talismán del Real Madrid, poniendo de que el ADN Barça, poniendo de que ha empezado una nueva era, y su celebración es como si hubieran ganado una Champions. Porque la bancada culé estaba tan necesitada que habría que celebrar lo que sea. Da igual que el título fuera un título menor. Y ojo, no quiero quitar mérito a la Supercopa de España. Pero no me vengáis a compararlo con una Champions o con una Liga. Lo digo porque hay que saber un poquito diferenciar las cosas. Un clásico siempre es un clásico. Pero el ridículo que refleja muchos antimadridistas y muchos de la bancada culé celebrando esta Champions y vendiendo otra vez la Chavineta y la nueva era por ganar la Supercopa de España demuestra lo necesitado que estaba el Barcelona. El sufrimiento que se llevaba en el cuerpo desde hace mucho tiempo. No he visto una celebración tan grande en el Barça desde hace tiempo. De verdad, os lo digo. Es que ni en Champions. Es más, al Real Madrid he visto madridistas en las eliminatorias de Champions, en las remontadas, celebrando con menos euforia que lo que he visto muchos culés por el partido de ayer. Como si hubieran ganado aquí, pues no sé, como si hubieran ganado una Champions en una final histórica. De verdad, que nadie quita mérito al Barça en el partido ganado. Pero hay que saber un poco, también diferenciar un poquito las cosas. Que sí, que el Barça estuvo mejor, que el Madrid estuvo horrible. Perfecto. Pero ya está. Que no se ha ganado aquí, vamos, la última panacea, que la temporada todavía sigue y después toda esta celebración ya conocemos el historial y se puede volver en contra y a lo mejor después nos reímos nosotros un rato por cómo acaban las cosas. Juanma Rodríguez dejó bien claro a J. Jordi el hecho de que, oye, la Supercopa de España, que sí, que está muy bien, pero no sirve para nada. Y eso que también lo dijo un histórico del Barça cuando la ganó el Bilbao en 2015. Ahora, de repente, es importante. Cuando en Barcelona vendían de que la Copa del Rey era un chupito, ahora ya ni la Copa. En Camp Barça celebran la Supercopa. De verdad. De verdad. Que esto es para que analicemos un poco de lo necesitado que estaba el Barça y del nivel de exigencia hasta el punto de celebrar por todo lo alto, por todo lo alto, una Supercopa de España. Que otra vez van a vender el ADN Barça. Otra vez la Chavineta. Porque han conseguido una Supercopa. Yo, de verdad, si esto es lo que le espera al Barcelona, si el Barcelona el nivel de exigencia que tiene es este, pues, de verdad, que siga la Chavineta. Que siga la Chavineta. Porque lo que sí se está viendo el plumero es que da igual los ridículos que haga el Barça, se va a comentar menos esos ridículos que, por ejemplo, si el Real Madrid pierde algo. El Real Madrid pierde y tiene unos partidos que está mal. Se le va a criticar más al Real Madrid que al Barça después de tantos ridículos. Yo, de verdad, no me lo explico el cómo pueden sacar pecho después de que vienen de como vienen. Después de que este mismo año ya han hecho el ridículo. El Real Madrid viene con la barriga llena. Que no es excusa. Para nada. No es excusa. El Real Madrid siempre tiene que salir a competir y con hambre. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Aquí el que estaba necesitado porque en años solo habían ganado una Copa del Rey es el Barça. ¿Creéis que no cambiarían su situación por la nuestra? Pues claro que la cambiarían. Aquí lo gracioso es que el Barça gana un partido y cada vez que gana un partido es el ADN Barça. Como si fuera el único equipo que jugase bien cuando ganan. Pero después de cada 10 partidos juegan 7 mal. Ah no, es que ha tenido un mal día. Juegan bien ADN Barça. De verdad. No os ponéis de acuerdo. Pero bueno, Juanma Rodríguez también se lo dejó bien claro a J. Jordi de que, bueno, pues la chamineta arranca pero se queda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. 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 y nos vemos en el próximo vídeo.